Este 15 de mayo da inicio oficialmente a la temporada de ciclones tropicales en el Océano Pacífico, mientras que en el Atlántico será a partir del 1 de junio, informó la Comisión Nacional del Agua en rueda de prensa. De acuerdo con los pronósticos de este año, que dio a conocer el Servicio Meteorológico Nacional, se esperan entre 15 y 18 sistemas con nombres en el Océano Pacífico, de los cuales entre 8 y 9 podrían desarrollarse como tormenta tropical, de 4 a 5 como huracanes categoría 1 o 2, y de 3 a 4 como huracanes de nivel 3 a 5. Por otro lado, en el Atlántico se pronostican de 20 a 23 fenómenos, de ellos 11 o 12 serían tormentas tropicales, 5 a 6 huracanes de categoría 1 o 2, y de 4 a 5 huracanes de nivel 3 a 5. El pronóstico de ciclones tropicales que tenemos es el siguiente. Se esperan por el lado del Pacífico de 15 a 18 sistemas y por el lado del Atlántico de 20 a 23 sistemas. Este pronóstico es elaborado considerando varios aspectos, entre ellos es el comportamiento de la oscilación del sur, que en este año estamos esperando que sea una oscilación de tipo niña, lo cual indica que el agua del mar del Pacífico va a descender su temperatura y va a permitir que el Océano Atlántico sea más activo. De ahí que se esperen de 20 a 23 sistemas en el Atlántico y 15 a 18 sistemas por el lado del Pacífico, siendo un total de 35 a 41 sistemas que se puedan desarrollar. Por el lado del Pacífico, estamos esperando de 8 a 9 tormentas tropicales. Se hace un llamado a la población para que estén atentos a los avisos meteorológicos oficiales de la Conagua y a las recomendaciones emitidas por Protección Civil. El 15 de mayo se declara formalmente el inicio de la temporada de lluvias 2024. Cabe destacar con respecto a esta temporada que inicia el día 15 de mayo, se está previendo la vigilancia de una zona de inestabilidad al sur de las costas de Oaxaca, Chiapas y Guerrero, que pueda dar lugar a la formación de un sistema de baja presión en 7 días. Tiene probabilidad de un 30% de desarrollo ciclónico, por lo cual estamos en vigilancia. La Conagua se dijo lista para atender las situaciones de emergencia hidráulica. Sin embargo, es fundamental mantenerse informados sobre la evolución de los fenómenos meteorológicos a través de canales oficiales, así como seguir las indicaciones de protección civil para salvaguardar la vida y el patrimonio. Es importante destacar que no todos estos ciclones tendrán un impacto directo en territorio mexicano. Según los pronósticos, al menos cinco de estos sistemas podrían afectar al país, tanto en el Atlántico como el Pacífico. La Conagua también detalló que se espera una temporada más activa de lo habitual en el Atlántico, con un posible aumento del 50%, por encima del promedio histórico que corresponde a 14 sistemas. En cambio, en el Pacífico se prevé que la temporada se mantenga dentro del promedio, con unos 15 sistemas, pudiendo incrementarse hasta un 10% por encima de este. Marisol Mateos, Noticias TVT.